¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren bastante bien, mi nombre es Eles Uribe y pues bueno, vamos a estar evaluando dos interfaces que a mí me han llamado muchísimo la atención, no le voy a meter tanta edición a este video, perdónenme si me pauso un poco, pero bueno, estamos pensando bastante bien las cosas porque bueno, hoy en día el mercado ya para el NAMM del 2022, o sea, son las interfaces que van a ser la novedad para enero del 2022 en la feria de instrumentos que es el NAMM Show. Y hablamos tanto de la Arturia Minifuse 2, así como también de la USB Volt de Universal Audio, la gama Volt de Universal Audio que ya es la gama más económica de Universal Audio, así como también lo que viene siendo toda la gama Minifuse de Arturia. Así que pues bueno, vamos a comenzar. Amigos, pues para empezar este no es un video de pruebas, es un video donde obviamente les voy a dar mi opinión y habrá quien diga, o sea, ¿por qué opinas si no la tienes? O sea, no han llegado al mercado mexicano, nenes, o sea, para empezar. Entonces vamos a checar algunas cosas que considero yo que son bastante importantes porque bueno, tenemos dos marcas que se avientan al campo de lo económico y lo voy a, y voy a ser bastante crítico con esto que voy a decir a continuación, pero son marcas que nos van a estar dando mucha expectativa y sí, lo voy a reconocer. No a todas las marcas les considero obviamente, no le voy a besar los pies a todas las marcas, porque si hay algo que honestamente, o sea, va y no me gusta, o sea, yo voy y lo digo, aunque lo compre, o sea, aunque lo compre y tenga 8 o 10 años con un producto, o sea, yo voy y digo las cosas tal cual y como son. Pero lo que voy es que son propuestas que me parecen que son bastante buenas para el mercado económico. La diferencia entre la Minifuse 2, la Minifuse 1 y la Minifuse 4, o sea, son el número de entradas, o sea, no es nada del otro mundo, el preamplificador es exactamente el mismo, lo único que cambia es el número de entradas y salidas. Pero bueno, aquí tenemos, o sea, lo típico, o sea, entradas, obviamente conectores de la marca Anfenol, entradas XLR para cables de línea, TS y TRS, o sea, sin problema alguno, botones ahí de alta impedancia y para instrumentos que te permiten ahorrarte pues bastante dinero, pues es lo que viene siendo una caja directa y aparece prácticamente lo mismo con esta. Esta interfase de audio tiene un costo de 149 dólares, un costo que en mi opinión no es elevado, pero me parece que es lo suficientemente justo, porque en sí Arturia es una marca que empezó haciendo, pues prácticamente controladores MIDI. Se avientan a las interfaces, les fue bien, porque realmente, o sea, sí tuvieron, este, obviamente, o sea, muchísimo, pues con qué hacer las cosas y obviamente, o sea, pudieron hacer cosas bastante buenas. Pero con esta, o sea, honestamente, hay que ponerlas, vamos a ponerles la lupa encima para observar precisamente qué tal le irá a los usuarios que las estén comprando para el próximo año. Porque, o sea, las tiendas de los países de la mayoría de Latinoamérica, o sea, es un hecho que van a ir al Nam Show y se van a ir a surtir, que van a tratar de ver, obviamente, que estos productos vayan y les lleguen a sus tiendas en Latinoamérica. Ahora bien, o sea, la Minifuse 2, o sea, tenemos obviamente, tras de un auricular, esta interfaz, por lo que tengo entendido, pues tiene frecuencias de muestras máximas de conversión y de grabación de hasta 192 kHz. Algo muy acertado, algo muy bueno, o sea, algo que, o sea, en sí, las funciones, o sea, no son nada del otro mundo. Las vemos en las Scarlett, las vemos en las VR-22C de lo que viene siendo de Steinberg. O sea, no son nada del otro mundo, pero es una interfaz que sí te pretende dar, o sea, una muy bonita estética, una muy buena impresión. Hay gente que dice, o sea, o sea, porque son de color blanco, de color negro, que de por sí se dice que el negro es muy difícil de conseguir. O sea, tiene su Phantom Power, tiene ahí sus ludómetros, ahí, perilla de monitoreo y todo, perilla de mezcla, etcétera, perilla de monitoreo directo, perilla de lo que viene siendo entrada y salida de audífonos, ahí está. Entonces, aquí también tenemos, o sea, algo muy similar con lo que viene siendo las Volt. Las Volt, o sea, prácticamente, o sea, incluye lo mismo la Volt 1, la Volt 2, o sea, no son nada del otro mundo, pero lo que tiene de diferencia la Volt es lo siguiente, y es que, o sea, tiene estos botones que son los de preamplificador vintage. Que es muy similar a lo que está haciendo Solista y Logic con sus modelos SSL, que te incluyen estos botones, tanto el 4K, sonido en 4K, que bueno, de por sí, estas interfaces, o sea, de Universal Audio, de por sí, es bien sabido que Universal Audio es de las pocas marcas que sí te saben manejar perfectamente bien una emulación análoga, de sonido análogo, y creo yo que, o sea, estas interfaces, o sea, han de rondar, o sea, o sea, lo máximo a lo cual creo yo que me las podría encontrar en tiendas sería a 250 dólares en Latinoamérica, lo máximo. Porque de por sí, o sea, ya sabemos que Universal Audio es una marca que maneja y que domina muy bien las interfaces de alta gama, pero la Volt es una interfaz a la cual yo le tengo más fe que la Arturia, si a mí me lo preguntas. Si me dieras a escoger entre las dos, yo de inmediato me iría por la Universal Audio, pero no en sí tanto por la marca, sino también por las prestaciones que te está dando, o sea, tiene Phantom Power, tiene ahí su monitoreo directo, ahí tiene esto, o sea, tiene cosas bastante buenas como lo viene siendo la YG Kensington ahí, un interruptor, porque no todas las marcas te vienen con eso, con un interruptor, un eliminador, un cargador ahí de voltaje de 5 voltios, un adaptador USB tipo C, ahí para que lo puedas conectar a corriente eléctrica o a lo que viene siendo, pues ahí tu celular, inclusive, o sea, tu computadora, etcétera, entradas y salidas MIDI, que me parece algo bastante bueno, que creo yo que Focusrite, o sea, se le olvidó hacer eso con las Scarlett, y salida y entrada de monitoreo, de monitoreo ahí para que los conectes ahí. Ahora, lo que viene siendo el preamplificador Vintage, es algo que me parece algo bastante atinado de Universal Audio, porque me atrevo a decir que es algo que le va a distinguir muchísimo mejor, porque Universal Audio, como les he dicho, es de las pocas marcas que sí te saben manejar bien una buena preamplificación del micrófono Vintage, lo cual para grabar voces, o sea, me parece que es algo bastante bueno. De por sí, las emulaciones análogas ya están sustituyendo muchísimo a lo que es el equipo análogo hoy en día. Todo lo podemos manejar hoy en día de forma digital sin problema alguno, y teniendo un muy excelente sonido, entonces aquí tenemos paquetes de software, o sea, tenemos Plugin Alliance, o sea, tenemos la versión de Ableton Lifelight, que te va a ahorrar bastante dinero si quieres hacer un upgrade, si quieres hacer, obviamente, una mejora por la versión profesional, obviamente, te llevas un súper descuentazo, que me parece que es algo que se agradece. El Melodyne, o sea, de Celemoni, o sea, me parece que es algo bastante bueno. Subtube, Spitfire Audio, los plugins de Brainworks, me parece que es algo bastante bueno. Bueno, los de Ampec y los Marshall, lo único que yo sí le tengo en contra a Universal Audio, y me va a parecer algo que me lo van a tomar un poco ridículo, pero lo que sí les tengo en contra es que no te vienen con los plugins de Universal Audio, que era lo que yo me esperaba. ¿Por qué? Porque sus plugins son muy cotizados, son bastante carros, pero bueno, o sea, creo yo que eso ya sería ser gorrón de mi parte, pero bueno, como decimos en México, pero creo yo que, o sea, que lo que te está dando también Arturia también está bastante bien, porque, o sea, te da lo que viene siendo la versión de Evelto Live Lite, la introducción al laboratorio análogo, los efectos de Arturia, o sea, suscripción de Autotune Limited ahí por tres meses, Native Instruments, Guitar Rig 5, y lo que viene siendo, o sea, librería de Splice, que me parece que es algo bastante bueno. Te viene ahí con tutoriales, o sea, por si apenas estás arrancando y no sabes configurar tu interfase de audio, ¿no? Igual lo puedes hacer a través de tutoriales sin problema alguno, y este te viene con una garantía de cinco años. Vamos a checar cuánto tiene garantía esta, vamos a ver obviamente qué tal, ¿no? O sea, la Volt, o sea, no está tan alejada de la realidad, está a 192 kHz, algo, o sea, una calidad promedio que las interfaces de audio buenas, o sea, te manejan, pero una interfaz de audio profesional sí o sí te tiene que procesar hasta 192. Te funciona para Mac, para PC y para iPhone, porque de por sí es un tanto conflictivo el detalle de que no siempre puedes usar interfaces de Universal Audio en PC, pero ahora resulta que en PC ya las podemos usar y específicamente toda esta gama Volt, que me parece que es algo bastante bueno y pues bueno, seguramente aquí te tiene que venir precisamente aquí el driver ahí para que lo puedas usar, ahí está, paquete de software. Yo honestamente, si a mí me lo preguntas, ¿cuál de las dos te comprarías? Honestamente yo me iría por la Universal Audio y no nada más por el hecho de ser Universal Audio, sino por las prestaciones que tienen. Valoración de los clientes, o sea, porque bueno, o sea, todavía no ha tenido reseñas, porque no todo el mundo las ha podido comprar. O sea, son interfaces polivalentes para creación de contenido para podcasters, streamers, cantautores, productores, músicos, etc. O sea, me parece que es algo, una opción bastante buena, económica, portátil, para que te la puedes llevar ahí a producir ahí en una cafetería, a producir en la playa, etc. O sea, sin broncas, y órale. Lo que sí he de decirles es que Universal Audio, o sea, pues creo yo que sí le tengo mucha expectativa, porque en primera es una marca confiable, es una marca buena. No digo que Arturia no lo sea, porque Arturia es así, tiene cosas bastante buenas. Lo chido también de lo que viene siendo... Ah, también por cierto, olvidé mencionarles que... Esta ya te viene con el driver especializado. Aquí te puedes encontrar, por ejemplo, lo que viene siendo los drivers, que son controladores que tú tienes que descargar para que las puedas usar en PC. Pero bueno, bajo mi opinión personal, como les decía hace rato, o sea, Universal Audio es de las marcas a las cuales yo le estoy teniendo más fe. O sea, sí o sí, o sea, a simple vista, creo yo que la construcción, o sea, me tiene que cumplir con las expectativas. El sonido, o sea, realmente, o sea, yo sí tengo que asumir que tiene que ser bastante bueno para que sea algo recomendable. Y obviamente que la calidad de la electrónica, o sea, entiendo que es algo económico, que se está economizando, pero viniendo de parte de Universal Audio, o sea, sí es una marca a la cual sí o sí les podemos tener expectativa. No tengo que Arturia, no estoy diciendo que Arturia no valga la pena, pero Arturia, o sea, esperemos que estas interfaces realmente se vuelvan una opción recomendable. Y hay algo que les voy a decir de una forma bastante seria y ojalá y no me lo tomen a mal. Pero cuando marcas de nivel pro, pro audio, de, obviamente, de un nivel bastante caro, van y hacen un producto económico es un tanto arriesgado porque créanme que una mala decisión pone en problemas una compañía. Pasó con las Scarlett. Y esto, o sea, lo he escuchado también inclusive de gente como Adrian Tucker hace ya varios años, que cuando una marca, o sea, a nivel pro, pro audio, hace producto económico, a veces, o sea, sí, y sí es muy común que la suelan regar, que la suelan cajetear, por no decir algo peor. Pero considero yo que para el precio que se está pagando por estas dos, o sea, creo yo que realmente, o sea, se tiene que justificar realmente en la construcción, en la calidad del sonido y todo lo demás. Estas, honestamente, creo yo que sí le pueden ganar la batalla a las Scarlett. Las Scarlett en sí son de las gamas más discutidas, de las gamas que hasta cierto punto son más, este, más criticadas desde hace ya varios años y no por la prensa especializada de instrumentos porque de por sí la revista Música Pro de por sí no es. En mi opinión, hay revistas de Gier que no son objetivas porque no las prueban ni siquiera en PC. ¿Por qué digo esto y por qué defiendo muchísimo el que tenemos que probar las interfaces en PC? Porque miren, probar una interfaz de audio en una PC es una prueba de fuego. ¿Por qué? Porque para empezar esto va a determinar si los drivers tienen buen desarrollo, si realmente hay un buen desarrollo de programación detrás de los drivers y si realmente la electrónica que tiene adentro los preamplificadores, los circuitos y todo realmente vale la pena. Les voy a contar mi mala experiencia con Focusrite. Miren, esta interfaz yo la compré hace dos años porque yo tenía ganas de mejorar algo. ¿Fue buena en cierto sentido? Sí, pero me empezaron a dar los problemas de que se conectaba, se desconectaba cada rato. De repente el problema, la bronca de que los drivers estaban fallando tenía que configurarla con otros drivers. De repente pues se quema prácticamente. Entonces, a final de cuentas por más que yo haya usado a lo mejor esta interfaz por algo de tiempo, la mala experiencia te la quedas. Te la quedas desde hace ya bastante tiempo y yo honestamente es por eso que yo no la recomiendo la Scarlett. Inclusive las de tercera generación tampoco las recomiendo porque honestamente si una marca la riega honestamente la marca se tiene que hacer responsable de lo que saca de lo que lanza y también en darle una atención al cliente que sea lo suficientemente justo. Que si le pueden ganar a las Scarlett pues yo sí les tengo fe honestamente. ¿Por qué? Porque para empezar son marcas que han desarrollado interfaces de audio muy buenas en mi opinión personal. Tuve la oportunidad de probar varias Universal Audio, tuve la oportunidad de probar las gamas ya de Arturia las AudioFuse que me parecen que son gamas bastante buenas muy competitivas muy buenas algo caras pero honestamente cada centavo que le inviertas lo ves retribuido en cada cosa que ves construido y digamos que en el caso de Arturia me parece que es un precio bastante justo y que no son interfaces de audio que tú digas que en algún futuro van a ser sobrevaloradas. En cuestión de sonido me pude encontrar con estas gráficas que pude encontrar hace ya algo de rato con respecto a ellas y es lo siguiente pues miren el sonido de una Minifuse 2 está muy parecido al de la Scarlett yo tuve esta Scarlett o sea como les dije o sea por dos años o sea y el sonido era decente no era tan limpio cristalino así como lo pinta cierta gente vendida y para empezar o sea honestamente o sea creo yo que lo que viene siendo o sea la Minifuse 2 es una buena opción puede ser una opción confiable pero en sonido obviamente ten en cuenta lo siguiente que no le podemos exigir tanto por un precio de 150 dólares pero lo que viene siendo pues en el caso de la Universal Audio que me atrevo a decir que va a estar un tanto más cara obviamente pues te tiene sí o sí que mejorar en ese aspecto ¿por qué? porque obviamente hablamos de una marca que hace interfaces de gama alta y no nada más eso que desarrolla bien las emulaciones de de proamplificadores análogos entonces por esa parte creo yo que le deberíamos de tener más expectativa a Universal Audio si los drivers para Windows están bien desarrollados que bueno de por sí la mayoría va a usar Windows o sea aquí no es que los maqueros vayan y las prueben así a cada rato pero honestamente o sea un producto un driver un software bien desarrollado obviamente te va a dar garantía de que el producto obviamente no te va a estar fallando que no te va a estar dando problemas entonces si ese es el caso con las Arturia si realmente eso ocurre con las con toda la gama Minifuse podría recomendarla sin problema alguno lo podría hacer digo si se nos da la oportunidad de probarlas etcétera pues lo hacemos sin problema alguno lo probamos en PC sin broncas ya saben ustedes que somos imparciales o sea si hay algo malo vamos y lo decimos sin broncas pero me parece algo bastante atrevido y espero o sea honestamente que las dos marcas pues tengan bastante en este rubro en este aspecto y que realmente sea algo que se destaque de sus competencias que tienen actualmente que cual sería lo mejor lo que los podría recomendar a lo mejor sin haberlo probado yo honestamente considero yo que la Universal Audio podría ser una opción muy buena no quiero decir que la Arturia no lo sea porque las dos o sea considero yo que si deben ser buenas opciones pero bueno en cuanto lleguen las críticas en cuanto llegue obviamente la opinión de la gente que las tiene la gente que las prueba y obviamente todo lo demás será lo mejor posible pues espero que el video les haya gustado espero que este video les haya sido bastante útil esta es simplemente mi opinión no tengo nada contra Universal Audio ni contra Arturia o sea no al contrario o sea ojalá y que estos productos o sea lleguen a México o sea yo honestamente si sería interesado estaría interesado en comprarlos para el siguiente año y pues bueno pues muchísimas gracias por haberse quedado pues ahí a ver este video y por cierto no olviden dejarme manita arriba compartir el video y por cierto suscríbanse por ahí al canal y pues bueno si se nos da la oportunidad o sea vamos y hacemos las pruebas sin problema así que pues gracias y por cierto nos vemos hasta la próxima chau